El argumento falaz de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense para justificar, le hace por favor las comillas en esta palabra, el asesinato y el homicidio de Lucas Nahuel es que nos perseguían porque habían robado un celular. Bueno, este es el argumento doloroso, pero queremos, para hablar del caso de Lucas, que fue asesinado el pasado 10 de julio en La Matanza, en González Catán, estamos ya en contacto con su tía, con Marina Papelli, a quien saludamos, le damos los buenos días y le agradecemos que nos acompañen, nos mire para otro lado, Oscar Castellucci y Oscar Merlo, te saludamos. Buen día. Bueno, un abrazo grande ahí a los dos Oscares y fundamentalmente nuestra solidaridad y reclamo de justicia para saber toda la verdad respecto de Facundo Castro. Y todos los casos que son tantísimos en la República Argentina de gatillo fácil. Así es que, bueno, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, por romper el cerco mediático y por también abrazarnos de alguna manera a los familiares. Alguien, Marina, compartinos cuál fue, cómo empezó esta historia, qué pasó aquel 10 de julio. Ese día tan tremendo porque Lucas tenía 18 años que cumplía el día que lo mataron. Y a veces, como vos decís, el cerco mediático hace que de los temas no se hablen, que se olviden rápido. Así que queremos que por lo menos tu palabra sirva para recordarnos y para reflexionar sobre esa situación. Bueno, importante decir que Lucas era un joven acostumbrado a las cuestiones de campo porque tanto su abuelo como su papá estaban acostumbrados a seguir esa tradición como trabajadores. Así es que Lucas también tenía su yeguita en el fondo de la casa, trabajaba carros de exposición con la madera, creo que hubiera sido un gran evanista en el futuro. Y a la vez él participaba de toda la tradición folclórica y de innumerables carreras de sortija que ha ido con toda la familia siempre acompañado. Primero contar quién era él, ¿no? Un muchacho muy solidario, siempre en las barriadas, en los lugares donde se necesita. Muchas veces no hay dinero, pero sí está la voluntad de acercar una mano, de ayudar a construir, de, bueno, tender un puente. Y Lucas, por eso es tan reconocido en el barrio y por eso ha causado tanto dolor lo que... Digo, no, con eso no quiero decir que la vida de uno valga más que otro, ¿eh? No, lejos de eso, sino que, bueno, que justamente todo el armado policial tuvo que ver con no solamente el presente, sino a veces también intentar borrarnos el pasado. Lucas ese día, esa noche, estaba festejando solamente con tres amigos en el interior de la casa de 17 años que se habían acercado con motivo de sus 18 años. En la pieza estaba su mamá Graciela con su papá, Cristian. También, obviamente, como hacemos muchos de los papás que tenemos hijos adolescentes, nos quedamos despiertos tomando unos mates, tomando algo, mientras los chicos compartían, escuchaban un poquito de música, se reían. También la familia había preparado 10 souvenirs, una torta, había decorado el comedor con algunos globos. Y, bueno, era un momento muy importante porque Lucas tenía muchas expectativas de cumplir sus 18 años porque, obviamente, él decía que iba a ser su mayoría de edad y que iba a poder trabajar mucho más y todas las perspectivas de proyectos de futuro que había compartido con su abuelo. Y, bueno, esa noche, Lucas tenía siempre, nosotros decimos, un vicio, que era su Coca-Cola. Y, bueno, quiso ir a comprar una gaseosa. Uno de los compañeros, con una motito muy chiquita, o sea, una moto común, fue con él acompañándolo. A dos cuadras del hogar de Lucas hay un kiosco de esos que hay en todos los barrios, que están 24 horas abiertos. Entonces, bueno, fue con su amigo a comprar la Coca-Cola, mientras el resto esperaba en la casa. Dieron una vuelta, saludaron unos vecinos, que casualmente también esos jóvenes cumplían años esa noche, los dieron en el kiosco. Y cuando seguían dando la vuelta con, o sea, una vuelta prácticamente manzana, con la moto, ven un patrullero sin luces, lo sienten, lo persiguen, que empezó a disparar. Ese patrullero los intercepta en la esquina, los choca. Acá el amigo de Lucas sale corriendo porque inmediatamente estaban prácticamente a 20 metros de la casa del hogar y Lucas se ve que se frena en la corrida o se da vuelta y de frente estaban los policías, una pareja policía de 26 y 28 años, que son un matrimonio de policías conocidos allí en el barrio. Déjame, Marina, déjame que te ayude y sume un poquito. Los nombres de los asesinos son Ramón Ezequiel Benítez, como decías vos, tiene 33 años, es miembro de la policía guanerense, ex integrante del ejército argentino, y Cintia Duarte, de 26 años, justamente, eran una pareja. Y además la particularidad de que siendo una pareja en la vida, tenían hijos ellos, que eran también la pareja que compartían el patrullero, con lo cual persiguen, atropellan a la moto en la que iba Lucas, y luego Benítez, según las últimas informaciones, las pericias balísticas, es el que dispara, y la asesina. Quiero que esto sea así, te doy también un poquito de aire, porque sería difícil contar esta historia. ¿Qué es lo que pasa una vez que se produce el...? Sí, es tan difícil que, aunque parezca mentira, Oscar, se borran los nombres de los asesinos. Mirá cómo funcionan a veces nuestros mecanismos para poder protegernos de tanto dolor. Efectivamente pasa eso, Lucas lo ve de frente a este policía, y este policía, según la pericia balística, le dispara en el pecho. Inmediatamente llega su amigo a la casa, desorientado, porque giró a la inversa, al lugar del domicilio de Lucas, desorientado por los tiros, el susto y demás. La familia sale corriendo, encuentra a Lucas tirado en un zanjón, obviamente con el impacto en el pecho. Lo cargan en brazos, piden ayuda a los vecinos, inmediatamente un vecino trae el auto, lo suben al auto y de frente ven que vienen otros patrulleros. Entonces el papá de Lucas sale para pedir auxilio para que vayan abriendo el camino hacia el hospital. Inmediatamente llegando al hospital, el más cercano allí en Matanza, dentro del hospital ya había una valla policial, había policías afuera del hospital, adentro del hospital, ingresan con Lucas, inmediatamente Lucas muere. Fueron muy pocos minutos. ¿Qué hace venir a la pareja que asesina, la pareja policía bonaerense que asesina? Bueno, yo pensaba, sí, mientras hablaba Oscar, que hay una simbología y hay un paralelismo, no digo que este sea el momento histórico, sino con las prácticas de lo que fue la dictadura militar en el sentido de lo que es la otredad negativa y la perversión, porque fíjate vos que la misma pareja que había asesinado a su hijo consolaba a la mamá, consolaba al papá, los abrazaba, les decía que iban a buscar justicia, que iban a encontrar a estos asesinos y eran los mismos que estaban allá adentro. Por eso digo lo perverso, ¿no? Cuando hablamos a veces de cuestiones de la dictadura, qué perversión ese mismo que torturó y mató. En este caso ocurrió eso. Bueno, a partir de allí se desencadenó un sinfín de situaciones. Digo un sinfín porque todos involucrados, o sea, nosotros en la comisaría, en la policía intentando llevarse al amigo de Lucas, nosotros intentábamos dentro del dolor acompañarlo, tenerlo cerca, no dejarlo solo. Luego, una vez ingresado a la comisaría, tanto al amigo de Lucas como a su tío, los ingresaron en un calabozo, estuvieron en el calabozo, el tío esposado, no nos dejaban presentar los testigos y se hizo ese relato falso de que Lucas había ido, habían pasado por una parada de colectivos, que habían visto una señora con un celular, que hubo un intento de robarle o le robaron el celular y luego un auto blanco los perseguía. Bueno, todo esto siempre con la connivencia también, no solamente de las autoridades policiales, sino del fiscal Tataján, Juan Pablo Tataján, que estuvo desde el minuto cero acompañando esta situación. O sea, no solamente la connivencia policial, sino la connivencia judicial. Y ahí descubrimos... Sí. No, no, Marina, te decía que nosotros ahora en un rato vamos a estar dialogando con el doctor Ricardo Cipriano García, que es el patrocinante de la familia, y con él vamos a entrar en los detalles, digamos, judiciales, de las connivencias habituales del Poder Judicial con la Fuerza de Seguridad. Así que, nada, te quería pedir una reflexión final de lo que ha sido esta experiencia para ustedes, recordándole a nuestros oyentes que, según el Observatorio Antirepresivo, desde que comenzó la cuarentena, en marzo, a mediados de marzo, una persona es asesinada cada dos días por las fuerzas de seguridad. Digo, esta es una realidad que no podemos negar y a partir de esto te pido una reflexión para cerrar la entrevista. Sí, primero que esto tiene que ver con un modus operandi en relación a muchos jóvenes, por eso no es esto algo aislado, sino es algo que venía ocurriendo desde hace tiempo atrás. Creo que, obviamente, la doctrina Chocobar y los cuatro años de Vidal y Macri hicieron mucha mella y el tema de la cuarentena no facilita justamente estas cuestiones, sino que, en muchos aspectos, las fortalece. Que hay muchos jóvenes que quizás no tienen, no, que quizás no tienen la posibilidad de haber contactado, como hicimos nosotros, con la Comisión Provincial de la Memoria, con la PDH de la Matanza, con hijos, que tiene una participación fundamental de la Matanza, con Comisión Memoria, Verdad y Justicia, con Raquel Witt y con innumerables José Schumann, compañeras y compañeros de los derechos humanos que inmediatamente se acercaron a nosotros y que accionaron realmente de una manera que no hay forma de agradecerlo en todo el resto de nuestra vida. Ahora, muchos jóvenes no tienen esa posibilidad, hay muchos jóvenes que son vulnerados absolutamente en todos sus derechos porque son innumerables los relatos que cuentan los jóvenes, las niñas, los niños, los adolescentes, las mamás, cuando te refieren nos matan a nuestros hijos permanentemente. Y bueno, la reflexión final es que en realidad hay móviles que tienen que ver con estructuras de la economía, de cómo se maneja la economía de los barrios que está muy atado a la trata, que está muy atado al tema de la droga, que está muy atado a la complicidad policial y judicial. Por eso es que nosotros, digo, las barreadas sentimos que es imperioso una transformación no solamente en lo judicial sino que tenga que ver con las fuerzas de seguridad, esas fuerzas de seguridad que tienen que estar para proteger, para cuidar y no para violentar, asesinar y destruir familias. Nosotros ya tenemos la familia destruida porque producto de eso sus dos abuelitos tuvieron uno un problema del corazón y el otro falleció a las poquitas semanas. Y el resto de la familia obviamente va a ser siempre familiar y víctima de gatillo fácil. Pero necesitamos que otros jóvenes, otros hijas, hijos, hijes no vivan esta situación. por eso bueno agradecerles a ustedes nosotros vamos a seguir en la lucha abrazar al resto de las personas que son víctimas obviamente de desaparición forzada de gatillo fácil como nos enseñaron las madres, las abuelas, las familiares nunca más. Eso es lo que queremos que nunca más. Muchas gracias Oscar les mando un abrazo inmenso. Gracias. 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 Gracias.